¡Vamos a los nuevos cumbielos! ¡Muy buenas noches! A estos queridos amigos, en los campos de Chabamé Con sus 10 años de moda música, que no es ¡Háganos! Con un comienzo para que todos hagan a bailar A todos los amigos chicos de Cero ¡Quien se pone a mi canadena que comienza! ¡De esta manera! ¡Para que todos hagan a bailar! ¡Vamos! ¡Esto dice Asmigo! Si fuera pago de tiempo Tan solo volviendo a volver a mirar De los mismos ojos, inundados los ojos Volver a besar Y yo ya me pregunto Si tú me recuerdas como yo a ti Si no existe en tu alma Aquí el juramento de amarnos hasta el fin Tan solo un recuerdo Acredado de todo lo que hubo ayer Nuestro mundo todo duelo a cada atardecer Recuerdo que ganaste de verte otra vez Quiero que dices mi amor de donde quiera que sea Que no me olvido si no te vuelvo a ver que perdí otra vez Cuando vivimos y yo nunca lo voy a olvidar Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón mi vida Canto de un recuerdo ha quedado de todo el mundo así Nuestro mundo todo duelo a cada atardecer Recuerdo que ganaste de verte otra vez Quiero que dices mi amor de donde quiera que sea Que no me olvides si no te vuelvo a ver que perdí otra vez Lo que vivimos y yo nunca lo voy a olvidar Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón mi vida Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón mi vida Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón Es tan divertida y para siempre estará en mi corazón Más allá tengo tu vida, luchas de tu pobreza. Siempre tu amigas dormida mía, estás dormido mejor. Es tu gusto amor, transforma tu color hacia alegría, la alegría y dolor. Yo voy a quedarte siempre siempre y luchar por ti, porque seas muy feliz. Mientras tanto toma estas rosas, el hombre que está su espirrante. Siempre tu amigas dormida mía, estás dormido mejor. Más allá tengo tu gusto amor, transforma tu color hacia alegría, la alegría y dolor. Yo voy a quedarte siempre siempre y lucharé por ti, porque seas muy feliz. Mientras tanto toma estas rosas, el hombre que está su espirrante. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Hasta, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!